Gracias a ti, yo soy aquel de contigo No te fuiste, que no tuve Me hiciste aquel de eso que me dices A mí te está viendo lo que estaba sucediendo Que me estaba seduciendo Gracias a ti, me ha fascinado Gracias a ti Mami, mamacita Señorita, thank you Y yo Yo no sé qué quise decir, pero me va a... Yo no sé qué... La policía está molesta Porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos a negar una buena Están con los sueños y batallas que amanecó Me vuelve, me vuelve, me vuelve Me vuelve, me vuelve Me vuelve, me vuelve Me vuelve, me vuelve Ella me quiere y yo la quiero Me vuelve, me vuelve Me vuelve, me vuelve Me vuelve, me vuelve Me vuelve, me vuelve Tengo que ser tuyo Si me vuelve, no sé Cuando se entiende Que soy tuyo Se van a morder Con la neta no se va a coger Tú lo que quieres es una tunda Si eres traba, te se pude Y tú lo que quieres es una tunda Toma y el front de tumba Te echa como llegó su compadre Te le va a dar el ray Joder de venta Y yo solo vine a decirle que esta monta ya no va Y cuando lo quieres, suñar Acércate a mí Un poquito Más caldito Acércate Te necesito Míralo contigo Baila de pegadito Bailando la toqué Y de la cerebro Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Bailando la toqué Y de la cerebro Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Si eres traba, te despuda Y de la cabeza Y de repente Lo que comiendo Pimbre, fuene Acércate de eso Y ¡Suscríbete al canal! 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 Todo está bien.